Yo nunca sube la respiración de lo que va pasando Si me preocupaba, voy a pasar del tiempo, pero aquí se va a pasar Al resto, quise salir de mi sitio Ya que mis palabras son las de esa hora que va de tiempo Ahora me entero yo, que eres tranquila Con sus razones, yo me quedo de tu lado Y si puedo ser la verdad de la historia que a mí me ha tocado vivir Sin preguntar, yo descubrí que el amor te siento por ti Pero la realidad, de la vida, es que el amor se expresa Y si a la cabeza, aprecio tu vida, lo que diga la gente Y si a la cabeza, aprecio tu vida, lo que diga la gente Y si a la cabeza, aprecio tu vida, lo que diga la gente Y si me llega la gente, pues a la boca, aprecio tu vida, lo que diga la gente Y si a la cabeza, aprecio tu vida, lo que diga la gente Y si a la cabeza, aprecio tu vida, lo que diga la gente ¡Todo lo que me toca! ¡Nos me quieres vender en tu pornón! ¡Todo lo que me toca! ¡Sengo el cliente! ¡Sengo el cliente! ¡Todo lo que me toca! ¡Abróndito, mi bebé! ¡Se besan los ojos! ¡Todo lo que me toca! ¡Ay, mi madre! ¡Todo lo que me toca! ¡Todo lo que me toca! No ve lo que me toca No ve lo que me toca En las dosas del amor Todo tiene su proceso En las dos citas del amor Todo tiene su proceso Si tu amiga no entiende eso Conta su parte, rebasa eso Y del amor, ahí fundió No ve lo parte, rebasa eso Te voy a enseñar, del amor Si yo no entiende eso Conta tu parte, rebasa eso Conta tu parte, rebasa eso Ay mi madre Conta tu parte, rebasa eso Conta tu parte, rebasa eso Now my name Conta tu parte, rebasa eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!